Gracias por ver el video. No es necesario, me parece que han pasado muchísimas cosas o se han dicho muchísimas cosas hacia afuera, entonces no es necesario, nos conocemos hace mucho tiempo y está muy contento de estar acá y está muy bien en la pretemporada, está trabajando muy bien y eso es lo que más importa. Después lo demás, aparte si hay charlas con él y son charlas privadas y que lo importante es que hoy está con nosotros, está contento, está bien y está entrenando muy bien y eso es importante no solamente para mí sino para el resto de los compañeros. Te lo pregunto puntualmente porque hace minutos el presidente de River, Rodolfo Donofrio, dijo que River tenía todo acordado con Nacho pero que después de una charla de Nacho con vos, que seguramente tal vez ha tenido que ver con que vos lo convenciste de que se pueda quedar a partir del proyecto futbolístico, él volcó su voluntad. ¿Fue tan así? ¿Es correcto lo que fue? No, no conozco la situación, me parece que no me quiero meter en lugares donde no me corresponden, Donofrio podrá decir las situaciones, dentro de todas estas situaciones hubo un montón de charlas con un montón de personas, si no está, no está, posiblemente él no haya hecho lo necesario para que esté o un montón de otras cosas que no nos corresponden, por eso no quiero entrar en ese lugar, me parece que tampoco él debería entrar en el otro lugar y aceptar las situaciones o llevarla adelante de esa manera y no involucrar a terceras personas porque cada uno hace sus cosas de diferentes maneras, lo importante hoy para mí como entrenador es que Nacho está acá y que se está entrenando muy bien. ¿Tuviste la chance de hablar con el Chaco Isaurralde? No, 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 personalmente con él, no, 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 no porque tengamos buena relación y un montón de cosas lo tenga que incomodar con una situación que no es conveniente para nadie, obviamente que, perdón, que si está la situación para que venga y esas cosas es distinto, pero me parece que no era, no es momento para... Digo porque a veces en la situación donde está un poco así de sí o no, muchas veces el técnico, y más en tu relación, puede volcarse, ¿no? Claro, pero tiene que ser sí o no, o sea, tiene que haber... La duda. Las posibilidades, claro, las posibilidades y donde vos lo podés llegar a convencer o a explicarle los motivos por los cuales necesitabas cualquier futbolista, por eso hay momentos donde se pueden llevar adelante esas cosas y otro que hay que esperar y ver cómo se desarrolla todo. Bueno, con tres o cuatro, en el mejor de los casos, por llegar, pero a tres semanas del arranque. Digo, no vas a poder poner por ahí el equipo con los refuerzos, ¿crees que hay tiempo todavía para que se ensamble o ya empezás a pensar como el arranque del semestre pasado, donde saliste con Mancini y con Dennis, que eran pedidos y que no estaban por ahí en los planes? Sí, es distinta, es parecido, pero hay una parte que es distinta que tanto Marcos en ese momento y Milton llegaban de vacaciones y era muy... sobre el primer partido donde no podíamos arriesgar. Sí venían en competencia, pero habían tenido una semana de vacaciones. Ahora estamos en pretemporada, donde prácticamente está el 80% del plantel o el 90% o posiblemente el 100%. Entonces eso cambia esa situación. Sí, obviamente que si llegan futbolistas y llegan sobre el final de la última semana de preparación, ahí se modifica, pero en este caso no es la situación que estamos viviendo. Bueno, llegó Luis, pueden llegar otros futbolistas y todavía hay tiempo para jugar el primer partido. ¿Alvíncola, Lucas ya está para jugar? Él estaba entrenando en Turquía y jugando, por más que no haya jugado el último partido. ¿Hablaste con él? No sé si el amistoso de mañana, pero para a lo mejor ya darle minutos en el martes en el otro amistoso. Mirá, él estuvo con todos estos trámites que le tocó llevar adelante, estuvo 10 días sin entrenar más o menos, una semana, y bueno, no es necesario ponerlo mañana ni posiblemente veamos cómo esté para el martes, pero no es algo que lo necesitemos ya dentro de la gancha, necesitamos que se ponga bien, que esté bien y que después sí, obviamente, empiece a tomar minutos. Alguna vez te preguntamos dónde lo ibas a poner al gato, que lo tuviste poquito en el semestre pasado. Hoy vimos un trabajo táctico donde se paraba con un doble 5, ¿lo imaginás por ese sector, más allá que puede ser una variante como por izquierda, una variante por derecha, media punta? Mira, te tengo que responder como le respondí la primera vez cuando llegó. Parece que el gato es un jugador que nos brinda un montón de posibilidades con diferentes características, puede jugar por afuera, puede jugar de interno, o puede jugar de doble 5, o puede jugar de enganche, o de doble 9, como lo quieran llamar. Hoy está de interno porque me parece que es el lugar que después de la lesión le puede permitir tomar ritmo, tener confianza con la pelota. Es un lugar donde va a estar siempre corriendo y creo que hoy, más allá de mañana del primer amistoso, lo de mañana no... La importancia del funcionamiento es en un 50 y un 50 con respecto a lo físico. Mañana es mucho más pensando en el trabajo físico que en el trabajo de equipo, que obviamente siempre hay que desarrollarlo bien, pero eso ya va a empezar a ir creciendo de acuerdo al martes, al otro amistoso del viernes, y así con los amistosos va a ir creciendo la parte importante del equipo y no la parte física.